Vamos a cocinar la quinoa. La quinoa se cocina de una manera fácil y sencilla y aquí les voy a mostrar cómo. Vamos a necesitar media taza de quinoa, más una y media taza de agua, una pizca de sal y un pedacito de piel de limón amarillo, que es opcional. Vamos a llevar al fuego una olla mediana a temperatura media, agregamos el agua y vamos a lavar por mientras la quinoa, agregándola en un contenedor hondo con suficiente agua y frotándola con nuestros dedos. Vamos a sacarles esas toxinas, esa parte que amarga la quinoa al final de nuestro cocinado. Entonces no queremos eso, lo pasamos a un colador y lo escurrimos. Entonces aquí estoy agregando un pedacito de piel de limón y ya agrego en este tiempo la quinoa. Lo cubro y lo vamos a cocinar por unos 8 a 10 minutos, dejándolo hervir ahí. En ese tiempo ya se va a consumir el agua, lo puede mover y checar si ya se completó el cocinado. A veces ya se siente como que está un poco duro, más suave y duro. Entonces quiere decir que casi completamos el cocinado. Yo agregué un poquito de agua, un chorrito de agua, lo cubrí, apagué el fuego y lo dejé ahí por unos 5 minutos para terminar de cocinarlo. Y miren, de esta manera quedó. Entonces no se pega, está suave, está muy, muy rico. Y ya lo utilicé yo en mis ensaladas, también lo utilicé como en mis desayunos en una avena. Bueno, espero ustedes lo disfruten.